Como un toro que sale a pelear, nuestro equipo siempre ha de luchar, defendiendo de cualquier rival, los colores blanco, azul y oro, en la cancha y en cualquier lugar. Todo el alma dejaremos, con entrega y corazón, el equipo y la misión, como prueba de buen fútbol. Vamos adelante Celaya, vamos a morir en la raya, como la cajeta dejaremos en la mesa, el dulce sabor del gol.